Antes que nada, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mi estimada familia, gracias por asistir desde tan lejos inclusive, muchas gracias. Señor David, señora Mari, bueno, es que los trato de esta manera, pues, mi presencia acá, en la visita que yo te hago este unido, acompañado de mi familia, es para, pues, pedirme la, o pedirles la mano a ustedes dos, pedir la mano, pues, de la guía. Antes que nada, decirles, ¿no?, que mi compromiso está en que siempre a ella la voy a respetar, voy a, voy a cumplir con mi nivel, pues, ¿no?, de pareja, de novio, de esposo, ¿no?, que vamos a hacer. Ese es mi compromiso. Día a día no voy a velar por ella, va a ser por su, por su salud, por su bienestar, ¿no? Obviamente, desde ya, pues, agradecerle a ustedes también, por haber creado una hija tan hermosa desde ya, y con bastantes cualidades y virtudes. Entonces, para mí, es muy grato, y estoy muy orgulloso, pues, de formarme en esta bonita familia, ¿no? Por favor, entonces, una vez más le digo, concédame y permítame, pues, la mano de, de la guía, que la amo mucho, y, ese, de gran ilusión. Gracias. A ver, vamos a invitar a la, a la novia también, a la señorita Galila, persona coma, para poder también, escuchar sus palabras. Ya. Vamos, vamos, entonces, a dar paso a su papá, al señor, también le damos, por aquí, pido, fuerte los aplausos para el papá del novio, Luis. A lo voy a dejar de todos, por toda la familia del varón y de la mujer. Me siento muy orgulloso, ¿no?, por acompañarme, ¿no?, por la pedida en manos de mi hijo. quisiera formalizarlo formalizarlo seriamente acá como la primera amiga y también último, juramentar también padres y madres y nada más puedo decirlo muchísimas gracias a todos los dientes gracias señor Daniel Ramos mi papá, el novio, Joel vamos a invitar a su linda madre a la señora Felita Ayuque, también su linda madre de Joel en esta serenata vida de la madre y papá y alegría también a la mamita tanto de la novia y del novio y a toda la familia mamita buenas tardes, tus palabras a ver muy buenas tardes con toda la familia parte de mi esposo y parte de mí también parte de la familia estoy muy agradecida con toda la familia hoy día voy a realizar con el progreso de mi con los verdaderos en una serenita la isla voy a organizarse como padre voy a voy a perder una mano nada más la emoción la emoción mis amigos claro que sí vamos entonces a tener las palabras al señor también cuadrado también perdón cuadrado el papá de la novia Galina para poder también aceptar esa pedida de hermano buenas tardes a David bueno realmente muy buenas tardes a todas las familias de parte de Joel y de mi hija Galina realmente realmente me siento emocionado y a la vez no pensaba no realmente que iba a ser la gran sorpresa que realmente nos está cayendo no bueno bueno Joel y Galina realmente son prácticamente como mis hijos de ahí realmente yo estoy acogiendo un hijo más un hijo político más para yo poder ¿qué más le puedo decirle yo? realmente familiares realmente yo estoy para poder apoyarle en todo que más sabe las cosas todos los problemas estamos para solucionar en familia prácticamente y eso realmente a mí sí le acepto yo a Joel como un hijo político no como un hierro eso es lo que quiero decir gracias 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 saludos saludos para toda la familia que está presente nosotros también estamos emocionados bueno vamos a dar paso a la señora May Luz como a Cristóbal para también sus palabras de bendiciones para su nuevo yerno su nuevo hijo de la familia buenas tardes buenas tardes queridos familiares su martes de rey y de la fila y sí le consejo la mano de mi bueno y que lindo que lindo la alegría es inmensa y la emoción es tremenda y ahora va a tener también las palabras de la princesa que estaba pidiendo la mano Joel, me refiero a Gavila ¡Fuertes aplausos a él! Bueno, ante todo buenas tardes aquí mi familia de Joel mi familia quiero agradecer a al señor Daniel y a mi copito a la hermita angelista, mis amados gracias a todos por estar presente en este momento muy importante para nosotros para que me vayan a ir después de ocho años en nuestra relación que cumplimos ahora entonces, queríamos hacer justo este compromiso este compromiso muchísimas gracias a todos por venir realmente no tengo palabras muchísimas gracias gracias a todos bueno, en estos instantes vamos a presentar los esposos a los compadres vamos a hacer un abrazo fraterno el saludo comprometido sumando la nueva familia fuerte los esposos se ven ese amado se hizo un abrazo de oso ahí está qué lindo gesto de esta pereira de mano ahí están los pobres también un besito un beso dice por aquí por este lado así es beso al centro también por favor un besito un abrazo por ese amor ya que en estos instantes los padres se están entregando tanto su hija y su hijo qué lindo qué lindo abrazo el día de hoy así es felicitaciones entonces a la linda y a Joel éxitos en este matrimonio serio en este compromiso ya que va a ser también el día 5 de noviembre va a ser el matrimonio ya está fijado la fecha también importante una poquito a ver cómo hacen ahí están ahí la poquito la filmación apegas compadres a acercarse compadre bueno ahí está la poquito la linda servilla la linda una fotita una fotita por recuerdo ahí está la recogación qué lindo bueno papá mamá igual estoy muy emocionado mi madre me guste el día que quiero pedir que pases el resto de los días al lado mío quiero ser esa persona que tiene alegrías día a día que quiera decir que quiera decir cálzate conmigo a ver a ver ahí está sacándolo ya ese beso de bonito ahí está un besito qué lindo qué lindo de rodillas así es así es cálzate conmigo dice Joel imaginariamente para poder ahí darle su regadito de pedir de mano así es bueno mi amor muchísimas gracias por la sorpresa y así es así es un besito un besito por favor a ver qué lindo felicidades felicitaciones y éxitos suerte y todo que vive el amor qué lindo Joel y Daría así es sus queridos padres también de los dos actores el novio y la novio el señor Rafael Ramos Borellana y la señora Felicia Ayude un saludo también correctísimo para el señor David Cuadrado y también la señora Mari Luz Oma para quien pido fuerte un aplauso vamos ya listo vamos a presentar entonces a los cuadrinos como testigos también del patrimonio que se va a realizar el día 5 de noviembre vamos a llamar al señor Renabul Poma Cristóbal para quien pido fuerte los aplausos el padrino del patrimonio vamos a llamar también a la señora madrina la señora Mary por favor también fuerte los aplausos algunas palabras padrino a ver por favor a todos los invitados muy buenas tardes ya se adelantaron nombraron el padrino pero agradezco de todas maneras con esa confianza y que más nosotros como mayores estamos para poder encaminar a esta nueva familia yo quisiera pedirles a todos que el rol de un padrino no es de repente agazajarlo a los sacados sino es guiarlo en su vida o su día a día yo quisiera pedir a todos que ese consejo que le damos ese granito de palabra a su hogar a su hogar va a poder construir mejor yo él y la linda han tenido esa confianza mi persona y mi esposa nosotros no lo vamos a desfaudar más al contrario ustedes como ya estábamos hablando yo lo tengo agarrado bien el pantalón así que ustedes también tienen que seguir de esa manera y por favor yo les he pedido a ustedes dos que de repente de hoy para adelante que están dando este paso ya pierde los amigos las amigas se pierden para formar un hogar es difícil para construir yo ya tengo 23 años de casados y tengo más de 28 años de conocer a mi esposa durante todo ese tiempo ha habido muchas cosas que han pasado pero todo eso se logra día a día con la comunicación yo quisiera pedir a todos por estar en este día me quedo muy agradecido a todas las familias y también pido a Dios que vaya bien en este hogar y pues no quiero cansarnos mucho que el día sigue y de repente no adelantarme y saludar a todas las mamitas para el día de mañana que es un día el segundo domingo de mayo y desearles un feliz día a todas las madres que hacen la labor una labor más que una hormiguita yo quiero pedir a todas las madres y decirles un feliz día muchísimas gracias 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 entonces a todos los presentes a la familia de Huel y de Dalila y estoy muy alegre y muy contento yo soy la tía abuela de Dalila y le he visto crecer desde muy niña y es una mujer emprendedora en todas las cosas pero es una mujer amable respetuosa pero esa obra de Dalila depende de Tito Gash que siempre una mujer hay que ser sabia y entendida pero la mujer dice que no destruye su hogar pero la vas a disculpar a los tíos a los tíos que no están presentes pero acá estoy yo representando a la familia Cristóbal Valladares bueno para decirle al pueblo Joel has visto y ahora ya tienes a la vida en tus manos y yo sé que tú vas a ser un esposo y para decirle ¿por qué un hombre busca esposa? dice la palabra de Dios un hombre se busca una esposa para ser respetada y una mujer busca el esposo para ser amada no para ser muchacha no para ser empleada sino para ser amada en todo momento y todo tiempo igual manera el esposo para que sea respetado aburrado delante de Dios y delante de sus padres delante de toda la familia en esta tarde que están presenciando entonces talía que Dios te sentía en este día tan hermosa ponga primero a Dios y Dios sea centro de tu matrimonio para que todo te vaya bien bueno voy a decir a los padrinos también padrinos son el segundo padre en quien va a guiar en quien va a dar un buen ejemplo en quien va a enseñar el camino recto de ser un padre de ser una madre para eso es nuestro padrino para eso es nuestra madrina ya si tienes problemas y dificultades en tu vida tus problemas no vas a llevar a tu padre a tu madre ni tampoco a tus padres que ustedes ni a ellos ni a la vida sino para eso tienes que dialogar pedir a Dios primero sobre todas las cosas seamos evangélicos seamos católicos hay que pedir a Dios sobre todas las cosas primero hay que mirar y tú me conoces la vida yo soy el ejemplo para ti siempre tu vida buscando a Dios en los momentos más difíciles pero por eso te digo primero es Dios sobre todas las cosas guíate encamínate en las cosas de Dios y después vendrá todo para la bendición en tu vida pero tu confianza y tu mirada esté en Dios por eso dice la palabra maldito el hombre que confíe en el hombre nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios y bueno los felicito a los padres de Huelve los felicito a los padres de de Davila que Dios que Dios los bendiga mucho este es el empiezo este es el primer paso y ya sabemos cuando te vas a casar y que Dios te bendiga a toda la familia que Dios los bendiga mucho muchas gracias 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 entonces a los familiares a todas las amistades alguna más una familia más por favor a ver que decida también hablar por favor sin nada a ver una familia más de novio alguien por favor que se anima a hablar ya la tía otro aplauso por aquí a ver la tía a las amistades a las amistades a las amistades familiares de Huelve y de Davila yo soy también tía abuela mi hermana es la abuelita de Davila hemos venido de muy lejos pero mis hermanos mis hermanas no han venido como dice para el matrimonio vamos a estar todos gracias a Dios Huelve y Davila bendiciones para ustedes los dos y yo quisiera que el compadre lo enseña a mi Davila de repente no sabe por su de repente no sabe hacer algo eso la fuerza tiene que enseñarle también y hoy usted tiene que enseñarle porque dice el hombre es una ayuda enorme gloria usted lo va a cuidar usted lo va a saber nosotros te vamos a agradecer nosotros somos evangelio nosotros vamos a orar por ustedes dale muchas bendiciones por este pide la mano que nunca nosotros lo hemos visto así allá en otra luta así no en otra manera Mari tú también vas a dar un ejemplo bueno a tu hija gracias a Dios Dios doy gracias a Dios porque ya me conozco ahí hoy conozco también a mi de hoy para siempre seremos compadres y comadres y comadres uno se quiere para conocer para ser una familia estrecha eso es todo mi palabra que le diga las palabras de la mamita gracias cero el paso muy bien vamos entonces a ver tres una con esta maya pareja Danila y Yoé ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? comenzamos entonces con el tres los regalos los presentes quienes han traído de esta manera iniciamos este bonito que yo de mano claro que sí ay 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 ahí estamos Joel Ramos de Vilandre y la familia de Arizona claro que sí mis amigos Y sigamos, y sigamos ¡Ay, ay, ay, mis amigas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Claro que sí! Hoy día, pues, mis amigos, en esta bonita pedida de mamá, ¿no? De parte de Joel, claro que sí. Joel Ramos, hoy día, hoy día, pues, se declara el amor eterno, claro que sí, a Dalila, Noemí. ¡Qué bonito, mis amigos! Ahí están los papitos, que en este momento ya le dieron la bendición, ya le dieron la bendición a la mamita, claro que sí. A Dalila, mis amigos, qué bonito. Ahora sí, mami, a bailar y gozar hasta las últimas consecuencias, ¿ah? Yo nace con el yerno más interesado. ¿Qué, esas becas? Y nosotros... ¡Ai, ay! ¡Ai, ay! ¡Ai, ay! ¡Ai, ay! ¡Ai, ay, ay! ¡Ai, ay! Y la paisanera, hay un estudiante y la paisanera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se vienen los regalos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos mis amigos! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay! ¡Pronto se viene! ¡Pronto se viene el matrimonio! ¡Claro que sí! Así mismo también con la orquesta, claro que sí, con la orquesta folclórica, los ideales de Huancayo. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Pues qué bonito, Norita, hoy día, pues mis amigos! Nora, te cuento. Hoy día, Joel, Joel le pidió la mano a Dalila. Le dijo que se va a casarse pronto, prontito, ¿eh? Yo no sé, yo no sé. Ya me habrán invitado por si acaso, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí, mis amigos! Y claro, así como David y Mari, pues le dieron la bendición, Nora. Le dieron la bendición. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! ¡Ah, ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Yu! ¡Ey! 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 ¡Vamos, caro representatives, los ideales de Huancayo! Aúna en tu corazón, siempre aúna en tu corazón Un día voy a grabar el pueblo de mis amigos Aúna en tu corazón, siempre aúna en tu corazón Un día voy a grabar la boda de tres dos amigos Un día voy a grabar tu boda Aúna en tu corazón, siempre aúna en tu corazón Un día voy a grabar el pueblo de mis amigos Aúna en tu corazón, siempre aúna en tu corazón Un día voy a grabar el boda de tres dos amigos Un día voy a grabar tu boda Eso, eso, eso Vamos Víctor Hugo Vamos Alejandra Mameni Saludamos, saludamos a los flamantes padrinos para Raúl Elías Así también para Mary Finema Ay, 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 qué bonito Y para los papás de la novia Para David, así también para Mari Qué bonito Y para los papitos del novio Para Daniel y para Felisa Qué bonito La familia Ayuque La familia Ramos Hoy día pues, hoy día pues, mis amigos Recibiendo la noticia, Norita Recibiendo la noticia Ay, sí, toda esa noticia Bueno Y se viene 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 Salsa para ti Santiago para ti Vamos, yo a ver Ay, ay Ay, ay Eso, eso Ay, ay, ay Este muchacho Este muchacho Este muchacho me acuerda Ahí lucha Ya sabes, sabes Eso Ya se viene Ya se viene Mis amigas Bailando 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 Ay, ay 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 Las nomitas que mañana están en su día Feliz día mamá ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Vamos bailando conmigo, bailando, gozando Vamos bailando Claro pues, venanza Así me quiero pasar yo también Bailando, te quiero Vamos, vamos de arriba Ahora sí, eso sí Ahora sí, eso sí Bailando, te quiero Bailando, te quiero Vamos bailando Ahora sí, eso sí Cabalita mis amigos Aba, 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 sí Eso sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias apoyados! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir! ¡Eso! A ver, a ver, mis amigos Gracias a la familia Ramos, a la familia Poma Que bonito, que bonito, mis amigos Bailamos, gozamos hoy día Claro que sí, claro que sí Que bonito, que bonito Ahora sí, ahora sí, mis amigos A seguir bailando, gozando Que bonito, mis amigos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a pedir las palabras, por favor De las pequeñas palabras, chiquititas, mamás Mami, ¿qué le podrías decir en este momento? Para Dalila, sí, también para Dalila Vamos a invitar a la familia A ver, a pasar por Dalila Y decirle Felicidades, que le vaya bien Está formando un nuevo hogar Y desearle toda suerte del mundo Ay, ay, qué bonito, gracias Claro que sí, ahora sí, ahora sí Vamos a invitar entonces a la familia, por favor Por este lado Yo no sé, Dalila, que harás con tantos regalos Yo no sé, yo no sé, mis amigos Por favor, por si acaso Si ya no hay campo en mi mochila Hay bastante campo, yo no sé Un costal, un costal Es un amor, es un amor Claro que sí Sigue llegando el cariño, claro Ay, 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 qué bonito, qué bonito Ahí está, ahí está Y ahí está la tienda de frutería Vamos a dar la edición mañana Mañana, mañana abres juguería Jugaría y cervecería También una panadería Qué bonito Yo quiero abrir mi chanchería Sí, sería bueno Y a una carnicería Ahí está, nos vamos para acá, por favor Claro que sí Claro que sí, mis amigos Qué bonito, qué bonito La parte más gris La parte importante Importantísimo Vamos a jugar Vamos a hacer un experimento Por este lado Listo Vamos a invitar a ver a la familia A hacer su bolita Vamos a felicitar ya Como Duramentando esto Este pedido de mano esta tarde De Darida Y Yue La pareja que se une para siempre El día de hoy Ya Vamos entonces Ahí está Vamos a Ahí está mis amigos Hoy día Ahí está Vamos a Conocer a la familia Claro que sí Qué bonito mis amigos Claro que sí De esta manera De esta manera Es como nosotros Estamos mis amigos En esta bonita Y hay 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 Bueno ya estamos aquí Con los papás De Dalila Y los papás también De joven Joel Ramos Ayuque Su linda madre Ya Avanzamos Claro que sí Claro que sí Mis amigos Ya está El señor Padrino De matrimonio El señor Raúl Coma Cristóbal Y la señora Mary Firma Así es La madrina En esta Pedida de mano El día de hoy Ahí está El padrino Ahí está Mis amigos Claro que sí Claro que sí De esta manera Estamos con nosotros Mis amigos Contentos Alegres Repartiendo la alegría Mis amigos A nivel Nacional E internacional Mis amigos A uno Siempre en tu corazón De esta manera Es como nosotros Acá en la linda ciudad De Juan San Vicayo Claro que sí Incontrastable Ahí 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 Norita Haciendo alegrar Haciendo alegrar La gente Mis amigos Claro que sí Haciendo gozar Haciendo bailar Y llegando a cada rincón En nuestro país Ay no solamente Perú Estamos en Guaraza Hace poquito Illich Listo Ah y también Claro que sí Guaraza Sí está Claro que sí Ahí está entonces La familia Para poder Curamentar Los papis Ahí está Maurita Qué lindo Darles el abrazo Un lamentable En este Saludo En este pacto De compadres De compadre Un abrazo Entonces Para el señor También Cuadrado La señora Mariluz Poma El señor Daniel Damos Orellana Colócale bien Por favor Es que en la cama Pero Ahí está la familia A ver Presentándose Saludándose Dándose el saludo Fraterno De familia De abrazo De conocerse De cerca Los compadres Qué lindo Felicitaciones Danila Tarazona Poma Y también El joel Dramos Ayuque Ahí está Su linda familia Dándose el abrazo El saludo A ver Mamita Que linda familia De cerro De pasco La gente Cerreña Ahí están Mis amigos La gente linda Pues hoy día La familia Ahí está La familia Ahí está La familia Ayuque Ramos Así también La familia De la zona Poma Hoy día Pues presentándose Ahí está La familia Linda Linda Preciosa Que uso De los herpes También Ahí está Ahí está En la cura Muestración Gracias Gracias A su familia De Joel A su fila A su abuelita Los familiares Están agradeciendo Los que no se conocen Claro Claro Hoy día Hay una familia Más Así se une La familia Ramos La familia Tarazona La familia Poma La familia Cuadrado La familia Ramos Ahí están Las primas Las primos Hay que darle El abrazo A los novios A la familia La pareja Pero que sí Jackie Malma Ahí está Los compadres Los compadres De la familia Así es Así es Eso sí Es cierto Ahí está El papito Hola Sí Hay que ubicarnos Para el almuerzo Ya viene el almuerzo Por favor Ubicarse Ya que tienes razón En el matrimonio Nos veremos Dice ya La mamita Está comentando Sobre el 5 de noviembre Ay Ay Nos vamos a Parque también Nos vamos a Parque Como ya Nos hemos cantado Norita Nos vamos a Parque Ojalá que me estén Inmitados Gracias Gracias También Ay Claro que sí Ahí está Los Esperemos Esperemos García Muy emocionada Recibiendo a toda la familia El 5 Estamos Con la lucha Sociedad privada Del mismo Aida Una caravana Inmensa De notistas Ahí está Ahí Claro que sí Y a nosotros También Aportados Así es Con tiempo Con anticipaciones La lucha Felicito Felicito Ay 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 Felicito Vamos a Pasar a los papis También a la mesa De honor Vengan para ti Para el frito Delicioso Fuerzo La mesa De honor Se viene Yam 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 Claro que sí Ahí está Ahí están Mis amigos El regalo Sorpresa Que le hizo Pues Ah Qué bonito Ahí está Joelito Pues A Dalila Ay Con esto Con esto Se declaró Con esto Dijo Es Mi esposa Cual que eres mía Primero tiene que aprovecharse Eso Es Que eres de mi novia Le digo Es un poco más romántico Pero también Qué bonito Es un poco más romántico Por favor Tranquilos Tranquilos Vamos a ver esto Por favor Ay Mis amigos Para el frito Almanzo Qué bonito Mis amigos De esta manera De esta manera Nosotros Los ideales De Guadalajos ¡Bancayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Estes muchachos, caray. Estes muchachos que hacen bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Ahora sí, ahora sí! Vamos a seguir bailando y gozando mientras se viene el almuerzo. ¡Claro! ¡Sí o no otra vez! ¡Ahí está! Vamos a felicitarlo. A ver, a ver, vamos a bailar, mamita, por favor. Vamos a bailar y gozar, Pati, ven, por favor. Mientras sirven. ¡Claro que sí! Vamos a bailar. ¡Vamos! ¡Montajo es nuestro otro 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 otro! ¡No de las placas! ¡A Baatas, las blancas, las muertuelas! ¡Escos! ¡Mesa! ¡A bien, sí! ¡A bien, sí! ¡Adengo a todos, a todos! ¡ agar ¡A bandaje! ¡A y son los falsos! para este mundo ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡L'an el deseo de Masco! ¡L'an el deseo de Masco! ¡L'an el deseo de Masco! ¡No hacha y funcionaria a la Gatuna! ¡Wayao! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Así, ay, ay! ¡Avan, sí, listo! ¡Cumina nunca está la maravilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ya! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos, Lila! Mi vida se acabará ¡Pero mis videos dejaré! ¡La frase, la frase! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Esos tres honros por esta linda parejita! ¡Jijí! 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 ¡Esas baldas! ¡Bonito! Ay, 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 ahí está Joelito Qué bonito, ahí está Dalila, mis amigos hoy día Pues, ah, qué bonito, comprometidos, ya Ya, ya falta poquito, Norita Poquísimos, poquísimos Poquitos, poquitos meses nomás Para que esta parejita sea solo uno Claro que sí Ahorita todavía son dos Ya se viene el anillo, ya se viene el anillo Ay, 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 ya se viene el anillo Aún en tu corazón, siempre aún en tu corazón Un día voy a grabar la boda de mis amigos Ay, 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 dale a decir Ay, 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 ay Qué bonito, qué bonito, qué bonito Aún en tu corazón, hu, hu, hu Qué bonito montó, qué bonito, qué bonito ¡Eso! 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 Desde la tierra linda de Huancayo Señor Ardo Vázquez Amamos a España, cabezo Mucho Esas tres hurras por los padrinos Jijit 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 Esas palmas, mis amigos Bravo, 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 bravísimo Ahí están los padrinos Queremos un beso de los padrinos El demuestro del cariño, por favor. 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 Por favor.